Terminamos la etapa 10 sin ningún problema, hoy día partimos muy atrás por la falla mecánica que tuvimos ayer, nos largaron muy atrás, por lo tanto tuvimos que pasar a muchos autos, muchos UTVs, corrimos toda la etapa con mucho polvo, pero siempre avanzando, hoy día quedamos octavos en la etapa a solo 8 minutos del líder y avanzamos un puesto en la general, hoy estamos novenos, lo que nos tiene muy contentos y bueno mañana se viene una etapa muy difícil, muy larga, con muchas partes de piedra donde tenemos que salir a cuidar porque solamente nos quedan dos etapas para terminar este rally acá, les mando un abrazo muy grande